En el año 86 se llamó una licitación por este espacio y mi papá vino, se paró mirando en el Hito a Tres Fronteras y se enamoró de este lugar. Y realmente fue un visionario porque este lugar es precioso. Yo creo que hay pocos lugares en el mundo tan bellos como este. Tiene una vista única de los tres países. Sí, realmente la confluencia de los ríos, los tres países hacen que sea un lugar único en el mundo. Bueno, lo empezaron en el 86, hubo un receso y después volvieron a retomar la sobra. Sí, lo empezamos en el 86, después se paró por un tiempo en la época de la crisis y se volvió a retomar en el año 2004. Y ahí se inauguró en el año 2008. Bueno, se inauguró en el 2008 con la presencia de Ingrid Groot, que me recuerdo porque estaba en la inauguración y todos ustedes también. Así que seguramente que felicidad plena se dio. Felicidad plena. La verdad que fue un gran logro. Fue un sueño acariciado por mi papá durante muchos años. Siempre me acuerdo el día que comentó en la mesa que él quería tener un hotel cinco estrellas. Nosotros le dijimos, estás loco, es imposible, es algo muy difícil. Y él perseveró en ese sueño. Y bueno, la verdad que costó. Llevó tiempo, esfuerzo, pero se logró. Así que es una alegría para todos nosotros. Bueno, y ahora, ¿tienen pensado hacer otro tipo de inversiones hoteleras en este lugar o en otro lugar? En realidad, siempre se sueña en seguir invirtiendo. En este momento estamos muy concentrados también en el Hotel Continental, que se está reacondicionando constantemente. Y bueno, se está reinvirtiendo en la mejora continua de este espacio. Y tal vez más adelante, sí, hay lindos espacios acá que queremos seguir ocupándolos, invirtiendo. Y estamos planificando en eso, en este momento. ¿Y para más adelante? Para más adelante, no en este momento, pero sí para más adelante. Bueno, ¿cuál es tu visión de estos diez años del hotel? Y fueron diez años de aprendizaje. La verdad que nosotros no teníamos experiencia en hotelería y todo lo que aprendimos, aprendimos día a día, remándola día a día. Nos tuvimos que meter toda la familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Mi mamá le dio todo el toquecito de las plantas, de las orquídeas. Mi papá, toda su visión empresarial. Y bueno, mis hermanos, mi cuñada, que es arquitecta, que le dio toda la parte estética. Y bueno, y nosotros aprendiendo, yo desde el lado de los recursos humanos, que es lo que me gusta, seleccionando a la gente, ubicando en su lugar y tratando de que esto funcione lo mejor posible. Personalmente estoy muy satisfecha de los logros. Hay un equipo muy lindo de gente trabajando y en general la gente siempre nos felicita por el buen trato al huésped. Así que eso nos pone muy contentos. Realmente estamos satisfechos porque resultó algo muy bueno este aprendizaje que de hecho lo seguimos haciendo día a día. ¿Qué les dirías a las personas que vienen a alojarse al hotel, a los huéspedes que ya han venido y a aquellos que sueñan con venir a la Merian Portal del Iguazo? Le diría que aparte de tener el apoyo de una cadena, que es a Merian, que vengan a este lugar donde tenemos incorporado el concepto de familia. Queremos hacerlo sentir como en su casa, como en una familia. Es lo que transmitimos al personal, de que acá hay que tratarlos como si fueran de la casa, de la familia. Y que van a estar en un lugar hermoso, único, totalmente integrado con la naturaleza, que es algo que realmente lo hace diferente. Y bueno, van a tener una vista única y, por supuesto, unas instalaciones cinco estrellas que vamos mejorando día a día. Liani, ¿cómo ves el turismo hoy en día? Porque se está posicionando cada vez más como una de las actividades más importantes en la economía de nuestro país y del mundo. ¿Vos cómo lo ves? Absolutamente. Yo creo que el presente y el futuro de Argentina y de Misiones es el turismo. Y más en nuestro caso, Misiones, que tiene una de las maravillas del mundo. No tengo la menor duda de que el turismo es lo que se viene, es lo que está y es lo que va a llevar la provincia adelante. Bueno, y tu papá en este sentido siempre fue un visionario. Absolutamente. Él siempre soñó y apostó al turismo. Y soñó con este lugar. Realmente lo soñó. ¿Algo más que quieres agregarle a mí? No, nuestra gratitud enorme a todo el personal, a toda la gente que nos ayudó siempre, a todas las empresas. A toda la gente que confía en nosotros hospedándose día a día y a Dios, por supuesto, que siempre, siempre nos acompañó y nos acompaña. Y nosotros tenemos un plantel de casi 100 empleados. Por supuesto, todos los oriundos de la provincia de Misiones y de Puerto Iguazú. Y bueno, durante estos 10 años nos han visitado varias personalidades de diferentes aspectos. Pues bueno, se ha dado hace unos años atrás el Festival de Cine, el primer Festival de Cine de Iguazú, así que hemos convocado muchas estrellas. Y en ese momento estuvo Pablo Echarri, Nancy Duplá, estaba Gastón Pols, estuvieron también, bueno, Ingrid Grudke, que en los inicios del hotel nos ha visitado mucho. También se han alojado los nocheros, después también personalidades del fútbol, lo hemos tenido a Diego Armando Maradona alojado, a Boy Cochea, a Gabriel Batistuta. Y bueno, hemos tenido visitas de todos. También estuvo Solita Silveira en su momento. Graciela Borges también. De todos los rubros, digamos, desde la música, actores, hasta deportistas. Ricardo Montaner también. Vargas Llosa, que estuvo hace un año atrás, también visitándonos. Sí, nosotros siempre apuntamos a la mejora continua y trabajamos fuerte en ello. Estamos ahora con un proyecto de redecoración de las habitaciones Vista Río. Bueno, en mitad del hotel tenemos una vista hacia el jardín y vista al río. Vista Jardín se han redecorado, remodelado hace tres años atrás. Y ahora nuestro proyecto son las Vistas Río. También estamos por lanzar nuestro Rooftop Bar, que es aprovechando nuestra terraza con la magnífica vista que tenemos. Después de las Cataratas del Iguazú, estamos en otro punto neurálgico de Puerto Iguazú, que es el marco de las tres fronteras. Así que en breve, en la temporada de verano, vamos a estar lanzando nuestro bar. Así que, bueno, alguien pueda tomarse un rico trago, alguna copa, y admirar esta maravillosa vista. Y también, como siempre, hacemos nuestras inversiones en energías alternativas. Trabajamos muy fuertemente en lo que es la sostenibilidad con nuestros sellos internacional y nacional. Y bueno, eso nos hace que constantemente estemos implementando y accionando nuevas inversiones y nuevas acciones.